A esta tierra de eterna primavera Que el turismo debiera conocer Y yo le canto por ser la tierra mía De Dios y de María que quiso aquí nacer Y yo le canto a esos barrios tan queridos A los treinta el stracho y la equidad La cañada y el cerro del garbanzo Recuerdo sin descanso siempre en mi mente está Ay, 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 eres de las manzanas, mi querido Canatlán Ay, 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 eres de las manzanas, mi querido Canatlán Un lugarcito distante de otras tierras Pero junto con ellas es bello y su voz Sus mujeres bonitas todas el día Cabraca, paseo natural Reflejando la luna y las estrellas En sus aguas pretende bañarse un catedral Recordando la historia de mi patria Un maní de las espuma con dolor Esta tierra impregnada de manzana Nació en la mañana feliz que me escaló Ay, 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 eres de las manzanas, mi querido Canatlán Ay, 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 eres de las manzanas, mi querido Canatlán Lugarcito distante de otras tierras Pero junto con ellas es bello y su voz Día, ay, eres de las hijas Gracias.